Esta tarde, un hombre fue asesinado en un Starbucks de Plaza Carso, ubicado en la zona de Polanco, aquí en la Ciudad de México. De acuerdo con testigos, un sujeto atacó directamente a Julio César Soto, presunto integrante del cártel de los Arellano Félix. Muchos de quienes ahí estaban, trabajadores, clientes, grabaron los momentos posteriores a la agresión. ¿Se pueden acompañar de este lado? No, mames. Esta tarde, un hombre fue asesinado a balazos al interior de una cafetería de Plaza Carso en la Ciudad de México. Según testigos, el ataque ocurrió poco después de las tres, cuando un hombre de tez morena se acercó y disparó directamente contra uno de los comensales. Yo me encontraba en el lugar, en el espacio, que hay una barra larga en el Starbucks y de pronto se sonó una detonación, incluso vibró como un cohete. Y al levantar la vista, vi el segundo disparo y después el tercero. Era una persona que llevaba una gorra, huyó en el momento. Todos los comensales se tiraron al piso y pues empezamos a arrastrarnos. Tras esta agresión, decenas de personas fueron resguardadas en algunos locales y salieron por la parte de atrás. La seguridad privada del lugar tardó 10 minutos en llegar y la policía capitalina otros 10 minutos. Se creía o por lo menos en el imaginario había que podía hacer algún enfrentamiento y que podían ser entre ellos. Entonces nadie se levantaba, pero no hubo más una ejecución directa hacia una persona. Alcancé a ver al hombre hecho un ovillo en el piso, desangrándose, todo estaba muy bien vestido y todo alrededor el escurrimiento de la sangre. Más tarde, el secretario de Seguridad capitalina, Omar García Harfuch, confirmó que se trató de un ataque directo y que la víctima estaría vinculada a la delincuencia organizada en el norte del país. Autoridades de la Ciudad de México identificaron a este hombre como Julio César Soto Mesa, originario de Tijuana y miembro del cártel de los Arellano Félix. Operaba en la colonia Los Pinos y fue detenido en 2013 por delitos contra la salud. Además contaba con una orden de aprehensión en Estados Unidos, donde se identificaba como César Mesa Soto. También fue investigado en 2015 como presunto responsable de homicidio. En 2020 fue capturado en Venezuela por tráfico de drogas. Y el año pasado estuvo relacionado con el asesinato de Víctor Hugo Mejía López, alias El Griego, integrante del cártel de Sinaloa en Tijuana. No, ma'am. Azucena a las 10. Bueno, pues es una zona con muchas cámaras, evidentemente. La plaza, la zona. Tendrán identificado ya a esta hora de la noche por lo menos alguna información de dónde está el sujeto que mató a esta persona. Por la tarde conversé con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien me dijo que sí, que fue un ataque directo y que la víctima no se defendió. Recibe esta persona un ataque directo. Directo no fue un asalto, no fue un intercambio de disparos. Llegan y es una agresión directa esta persona con cuatro disparos. ¿Estaba armado? Al momento que tengamos conocimiento, no. Lo que sí sabemos es que no hubo intercambio de disparos, es decir, él no responde a la agresión. ¡Gracias!